hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y hoy estaremos hablando señores de los yankee y yo si no llama moto ellos ofrecieron una mejor oferta que los doyers de los ángeles así como lo oyen estaremos hablando de los tigres de detroit que firma a un lanzador estaremos hablando de los yankees de nueva york que le pide algo a jean carlos stanton para esta temporada 2024 y estaremos hablando de los yankee de nueva york y los astros de houston que tienen una pelea por un lanzador así que pendiente a estas informaciones antes como siempre me gustaría que si usted tiene algún negocio y quiere promocionarse para así poder atraer clientes hacia ese negocio puede comunicarse con nosotros a través de él ahí está abajo mega 25 15 arroba hotmail.com usted se comunica conmigo ahí pero sólo para promociones dicho esto también quiero darle la gracia primeramente a papá dios y luego a todas las personas que de una u otra manera están apoyando este canal de strike tirándole en el día de hoy llegamos a los 40 mil suscriptores aquí de este canal 40 mil familias de strike tirándole así que gracias por ese inmenso apoyo esperemos poder llegar a la meta de este canal que es 100 mil o sea como primera meta para nosotros poder colgar la placa de youtube por ahí detrás que algo que en verdad anhelo pero por eso siempre estoy trabajando día a día para llevarle las informaciones de última hora a todos ustedes nuevamente repito gracias papá dios y gracias a ustedes por darme el apoyo para que hoy llegáramos a los 40 mil suscriptores dicho esto vamos a empezar con las informaciones y tenemos que hacerlo rápidamente con este lanzador cubano que está siendo asediado por parte de los yanquis y por parte de los astros de houston vamos a ver de quién se trata porque hay una pelea interesante por aquí dice que todos los ojos están puestos en donde firmará yoshinoboyamamoto ya firmó los doyers y los demás sabidores agentes libres para la temporada 2024 de la mlb pero los yanquis de nueva york y los astros de houston están en la pelea por un relevista cubano que hizo maravillas en el clásico mundial de este año 2023 en marzo dice que de acuerdo a francis romero de mlb además de estos dos equipos hay un par más que están en la subasta por firmar a nada más y nada menos que yariel rodríguez de 26 años de edad dice que los azulejos de toronto los piratas de pittsburg los houston astros y los yanquis de nueva york todavía están en la puja por el agente libre cubano de 26 años de edad de acuerdo a las fuentes no se espera que los equipos en la subasta tomen una decisión con rodríguez hasta que finalice la negociación de yoshinoboyamamoto y ustedes saben que ya hace de jueves para bien en la madurez del jueves ya eso salió a la luz sabemos que ya el equipo de los doyers se hizo de los servicios de llamamoto así que comienzan todo lo demás dice que el relevista de consólido como uno de los mejores jugadores de la liga de japón lanzó 54 entradas y 2 tercios con una efectividad de 1.15 en el año 2022 antes de tener un desenlace complicado con los kunichi dragons el año anterior la pasó entrenando en república dominicana y en octubre pasados en octubre pasado hizo una demostración a la que pudieron 15 equipos de grandes ligas y ariel rodríguez tiene una velocidad promedio de 96 millas por hora y puede tocar tres dígitos con su bola rápida o sea cuando se refiere a tres dígitos que puede tirar a 100 millas por hora además cuenta con otros cuatro lanzamientos aunque su bola curva y su slider son los que probablemente veremos más en la mlb si llega a firmar en un acuerdo para alguno de esos cuatro equipos está súper interesados en este lanzador relevista así que ahí está le conviene a los yanquis que se armen de relevista ya que tienen una alineación buena ahora con la llegada de dales verdugo del tóxico de dales verdugo de juan soto y demás pasando con otras informaciones señores un poco complicadas vamos a hablar de yan carlos stanton y la petición que le hace el equipo de los yanquis de nueva york a este jugador para la temporada 2024 de la mlb me imagino que a ti no te pasa por la cabeza que podría ser que los yanquis le hayan pedido a este jugador para el 2024 si te pasa algo por la mente coméntalo por ahí debajo para que luego de cuando escuches esto tú dirías bueno la pegué porque de aquí a que yo te diga ya han pasado varios minutos de escuchar esto que puse por aquí así que vamos con la noticia señores dice aquí durante las reuniones de los gerentes generales de la mlb en scotdale arizona que se llevaron a cabo a mediados de noviembre el gerente general de los yanquis de nueva york brian cashman generó la polémica tras hacer un comentario en contra de yan carlos stanton sobre sus problemas físicos que ha padecido desde que se convirtió en jugador de los yanquis de nueva york no sé si ustedes recuerdan que yo hice una noticia donde brian cashman en esas mismas reuniones que están escuchando ahora él dijo como que él no contaba mucho con yan carlos tanto porque él sabía que en la temporada a principios y medio al final es iba a lesionar y eso llamó mucha crítica porque como es que tú siendo gerente general de este equipo tú vas a atacar a tu propio jugador diciendo como que que tú sabes que tú sabes que él se va a lesionar nuevamente está bien tiene un récord de que se lesiona siempre pero tú mismo no puede tirarle el ojo a tu propio jugador y eso es una polémica ya ustedes saben dice por aquí tras asegurar que yan carlos stanton va a terminar lesionándose probablemente porque parece ser parte de su juego cashman recibió una llamada de atención de parte del propietario de los yanquis y después tuvo que salir a aclarar el tema ok miren lo hay el dueño halles de reine le llamó la atención a brian cashman por ese comentario un comentario que está fuera de lugar y luego brian cashman tuvo que salir a aclarar la situación a variar el asunto pero ya está dicho esto es como que tú de caer un un plato de cristal se rompa y tú lo pegue con goki el plato se ve el plato va a estar pegado pero tú vas a ver la grieta que tiene entonces luego de decir esto ya yo me imagino que yan carlos tanto no debería no se lleva bien con brian cashman lo aseguro yo dice por aquí que al final parece que brian cashman y es tanto limaron es limaron las perezas dice aquí tras la crítica lanzada por ejecutivo de los yanquis lo cierto es que cashman tiene razón en las últimas temporadas el espigado bateador designado se ha perdido muchos juegos debido a lesiones sin embargo los yanquis le han hecho una importante petición para que este jugador haga en el 2024 para que se mantenga saludable y es aquí donde usted va a entrar de acuerdo al manager de los yanquis de nueva york aaron boom el objetivo que le han encomendado a yan carlos tanto para la próxima temporada que viene por ahí es señores rebaje que presente más delgadez antes los inicios de primavera o sea los juegos de primavera o sea ellos quieren que el rebaje más libras de la que tiene para que se mantenga saludable para que no tenga tantas lesiones para la temporada 2024 según el manda más de los yanquis perder algunos kilos extra podría ayudarle a su jugador a estar en mejor forma física el año entrante o sea esta es la petición de que él se mantenga en forma y de que baje algunas libras de más para que para que el cuerpo no se sienta tan cargado y no se lesione tanto vamos a ver qué tanto yan carles tanto hace caso a esta petición que le ha hecho los yanquis aaron boom y todos los los gerentes de el equipo y que ahí está pasando con otras informaciones vamos a hablar ahora señores de los tigres de detroit que hacen la firma de cherry cherry miller por un año y tres millones de dólares por lo que vemos un ex jugador de los doyos de los ángeles dice por aquí los tigres de detroit y el relevista cherry miller acordaron un contrato de un año y tres millones de dólares anunció el equipo ayer viernes el pacto que incluye bonificaciones por desempeño tiene una opción del club para el año 2025 por un valor de 4.25 millones de dólares miller tuvo una efectividad señores de 1.71 con un wii de 0.91 y 42 ponche en 36 apariciones para los doyos ángeles la temporada pasada las 42 entradas que registró marcaron el total más alto desde el 2019 para un ex abridor frecuentemente lesionado pero señores efectividad buena en 36 partidos 1.71 y 0.91 del wii ya que el tigre hacía su trabajo este jugador de 33 años de edad tiene una efectividad de por vida de 4.08 con un 7.5 ponche por cada nueve y ni lanzado en 11 años en las mayores con en todos los equipos en los cuales él ha jugado los cardenales de san luis los bravos de atlanta arizona diamondback los rangers de tex actuales campeones de la serie mundial chicago cost piscuit para los piratas de piscuit san francisco y el equipo de los doyos de los ángeles ahora agreguenle los tigres de detroit en total son 1 2 3 4 5 6 7 8 equipo 9 equipo señores con el de detroit ahora 9 equipo en 18 en 11 temporadas en la grandes liga lo que yo sí te puedo decir es que como ya lleva 11 temporadas este lanzador ha asegurado la pensión de 200 mil dólares de por vida si no la han subido o si no la han bajado así que ahí está consigue trabajo tiene una opción y es un buen lanzador lo vamos a ver qué puede hacer allá con el equipo de detroit aires y señores entrando al tema principal vamos a entrar al tema principal el tema que está en la miniatura el tema que está en el título por el cual tú decidiste darle clic a este vídeo vamos a hablar de yo si no voy a mamoto todo el mundo sabe que este lanzador sorprendió al mundo firmando con los doyos de los ángeles un contrato de 12 años y 325 millones de dólares convirtiéndolo en el pitcher mejor pagado de la historia de la grandes liga sin ni siquiera haber tirado una sola pelota en la grandes liga pero si yo te dijera que el contrato que los yankees de nueva york le ofreció era mucho mejor que el contrato de los doyos y aún así él eligió irse a los doyos te lo voy a decir aquí ahora a continuación de eso vamos a hablar que la oferta de los yankees de nueva york señores era un contrato de menos año pero iba a cobrar más por año me explico a él le dieron 12 quizás yankee le iba a dar 10 años dos años menos y le iba a dar una cantidad de dinero razonable pero él iba a ganar más que lo que iba a ganar que lo que él va a ganar ahora por año pero al final al final el contrato será completo y que vamos a escuchar la oferta que le hicieron los yankees de nueva york a este lanzador y dice por aquí los yankees de nueva york y señores hicieron una gran apuesta por yoshinobo y amamoto ofreciéndole escuchen esto al lanzador japonés nada más y nada menos que 10 años de contrato y un valor de 300 millones de dólares durante los últimos 10 años fueron fuentes a ken rosseland de el atleta él iba a cobrar señores 30 millones por año 300 le ofreció los yankees mientras que el equipo de los doy le ofreció 12 y 325 él va a cobrar 27 o sea que por año el contrato de yankee se iba a salir mejor a yoshinobo y amamoto pero ustedes saben que quizá la influencia de shohei otani decidió que él firmara ya pero escuchen lo demás que estaba dentro de este contrato la oferta reportada de los yankees de nueva york incluía una opción de salida más temprana y más dinero los primeros cinco años que el acuerdo que yamamoto firmó con los doyers de los ángeles el jueves pasado o sea la opción de él de salirse del contrato iba a ser más temprana la de yamamoto con los doyers él se puede salir del contrato luego de los seis años en adelante y luego de los ocho años en adelante quizá la de los yankees iba a ser en cuatro en cinco él podía decidir si salirse del contrato y dice por aquí en los primeros cinco años de este contrato él iba a cobrar más dinero que iba a cobrar más dinero que lo habitual el acuerdo de yamamoto con los doyers de los ángeles por 12 años y 325 millones de dólares incluyendo un bono por firmar de 50 millones de dólares y una tarifa de publicación de 50.6 millones de dólares la tarifa de publicación quiere decir eso por lo que ellos pagaron al equipo donde él pertenecía en japón recuerden que eso también está incluido entiende a él al equipo de japón hay que darle una moña por el jugador y me imagino que esos 50.6 millones es lo que le toca al equipo nueva york señores habría comprometido alrededor de 200 millones de dólares durante los primeros cinco años del acuerdo de yamamoto al tener en cuenta la tarifa de publicación pero no ofreció un bono por firma de 50 millones de dólares agregó que rose la no sea que quizá por este bono de 50 millones de firmas quizá ahí también pudo estar la diferencia yo hubiese sido lo yanke yo voy todo lo que haya que dar entiende todo lo que haya que dar yo lo hubiese dado porque si ellos tienen el dinero entiende yo no puedo creer que por 50 millones citó por el bono de firma ellos se dejaron quitar a llamó moto pero aún así como quieras una pérdida aún así como quieras una pérdida dice por aquí si hubiera aceptado la oferta de los yankees llamamos todos se habría quedado detrás de gary col como el lanzador mejor pagado de la mlb con su contrato actual supera al de los yankees de nueva york por un millón de dólares un millón en un millón y yamamoto también recibió una oferta de 325 millones de dólares por 12 años de los mes de nueva york sea la misma oferta que le hizo los doyers se la hizo los mes y él no quiso ir para los mes de nueva york por eso digo vuelvo y repito quizá hecho ellos tan y pio quizá cosa yo veo tan y la influencia quizá arropó a llamó moto y lo trajo a los doyers porque miren por dinero no era entonces porque los medios ofrecien la misma cantidad 12 años 325 quizá no garantizado quizá tanto tú sabes porque hay que ver más a fondo cómo sería la negociación en ese caso el tres veces ganador del premio eiji salvamura es equivalente al saiyón de la grandes ligas tuvo una efectividad de 1.72 un win de 0.96 en 967 entradas y dos tercios para los ori búfalos de 2017 el 2023 excelente excelente lanzador esperemos que la grandes ligas puedan mostrar ese nivel que ha mostrado siempre en japón durante seis años de experiencia ya en su país así que ahí estás señores hemos llegado al final de estas informaciones me gustaría que dejes tu comentario por ahí debajo como siempre al respecto de lo que hemos hablado y como siempre los invitamos a que se suscriban al canal y ver la campanita notificaciones leen buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal así que bendiciones señores y nos vemos hasta la próxima